Hola a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego disponible para PC y para Android llamado PC Football Legends Ahí tenemos a nuestro jugador Ahí lo movemos Bien Excelente Pasar, S y D Vale, D es por alto Vale, vamos a ir para atacar con S Vale, ese ataque fuerte S creo que es ataque pequeño Vamos a ver cómo marcar un gol Con A El problema es que nos faltaría el botón ahora de correr rápido Que sería el W Vamos allá, primer partido Start No, le di a tirar, ya empezamos bien Y para cambiar de jugador, por ejemplo No tengo aquí botoncillo, al menos no de momento Pasa para allí Hola Eh, le di a pasar dos veces aparte Y lo que he dicho, lo que me falta aquí ahora es el botón para cambiar de jugador Que no me han dejado, me ponen el que quiere la máquina No, muy mal Igual me han tenido presionado Paso más fuerte Corre, eso es Le he dicho, los pases Si estamos caminando normal No nos hace caso a los pases O sea, si estamos huyendo torcidos Tenemos que ir rectos O hacia arriba O hacia abajo O hacia algún lado Si vamos así En diagonal Pues no nos Ahora sí quiso pasar Vale, este no hay quien lo entienda A veces pasa, a veces no Parece que todavía tiene bastantes buccillos Eh Pero por qué ninguno Va por el balón No salimos de mi portería Este pasábamos mal Vale, si es el árbitro Confunde bastante Y casi Casi, pero se me fue bastante lejos Parece que se acabó ya Para el tutorialcillo No sé si tenemos ahí Para configurar los controles Debería Número de jugadores Nombre A ver Ajustes Controles Mira WSD Cambiar Movimiento Para correr es la E Y para cambiar es el Q Vale, así sí Eso no me lo explicaron en el tutorial Así sí Sabía yo que Algo más le faltaba por explicar Aquí tenemos para saltar Como que saltar Saltar es W Interesante Defendiendo y atacando Vale Perfecto Ahora sí nos entendemos Color de piel Que estilo de pelo Vamos a dejarlo tal cual Ahora no voy a poner con esos detallitos High color Botillas Gratis Las otras que estarían monedas 50% de descuento por estas Cancelar De momento Lo dicho Voy a dejarlo todo tal cual Por defecto Y salimos Liga 2020-2021 Batallas Uno contra uno Local 3-1-2 Editar Este es para el personaje No Yo quería ver Mejoras Vemos ahí La velocidad Ok Y Acura Así Me da pa' uno Quería ver si podíamos editar el resto del equipo Parece que solo podemos editar este jugador La energía Si queremos comprar Vamos a empezar por aquí Si son los 2020-2021 Y a jugar Que comenzamos la partida Vale Start Ahora aquí cogiendo el truquillo Poco a poco No sé si quedaré de seguido para correr o mantener pulsado A ver Yo creo que no corre de ninguna forma Lo veo yendo igual todo el tiempo Para cambiar de personajes con el Q Vale Bien Ah vale Es al revés Para cambiar de personajes con el A Y para correr con el Q Vale Eso es Os sirve igual Vamos Menos patadón Tío Menos mal Bueno Como vemos Lo tal Eh Se acabó el tiempo Nada va para nada Hay que ir cogiéndole el El punto Que yo creo que me va a costar Aún no he metido ni un gol Ahí está poco Tiempo pasa muy rápido A ver Corre Ahora sí Mira como corre Eh Pero le di a tirar Ahora le di a tirar Y no me ha tirado Si le ha dado por pasar Yo esto no lo entiendo Teóricamente aquí tiras Y mira lo que me ha hecho Y acabo de dar al botón de tirar Y le ha hecho un pase Normal Así vamos mal Así vamos muy mal Los controles yo creo que no están Como ponía allí Es que ahora me está también Dando los golpes Con el que antes hacía la patada En los empujones No sé que están Todos mirando para ahí Para el aire Vale Ahora para tirar está con el D Entonces Están cambiados el de pase Y el de tirar Por eso no me cuadraba A mí la cosa Vale Cero cero Jugar A ver Vamos a echar otra A ver si ya va mejor la cosa Vale Aquí tenemos A ver Pase normal SNS En D Ahora tiro Es que yo no entiendo nada Esto hace lo que le da la gana A veces musa unos controles Otras veces musa otros Bueno claro Si es que ahora en D Tira Venga Pase por alto Si Antes está Vale Si, si Correcto Toma Ey Eso es Tú corre para abajo Ahora veintico Hola Un fogonazo que me acaba de mandar el ahora Bien Bien Menos mal Menos mal Era con tiempo Bien Lo que no es es el cuadro este que aparece en negro El bucillo este Es Mierda Uf Casi me lo clava Casi me lo clava Ahí se lo está despejando Ahí Esa es tuya Bien Ahí Ahí no tienes que haber llegado Fuera Parece que aquí no hay faltas Vale Ahí fallé yo Le doy el botón que no era Vale Vamos porterito Que esa es tuya Mándamelo para Cuenca Que este partido ya se acabó Y Estuvo ahí Se acababa el tiempo Ah bueno Aún le dejan sacar Mira Minuto 95 Se tendría que estar el más que acabado Ahora sí Ahora sí Bueno Como vemos Lo tal es efectuarse a los controles Que es lo que está dando Más la data Luego ajustes de gráficos Tutorial Créditos Controles Idioma A ver Ah mira Lo podemos poner en español Energía También vemos que vuela bastante rápido Oh Contra Corea Mira Vamos a echar ya aquí El último partido A ver si también lo ganamos No tengo ningún jugador Fuera No tengo ningún jugador Eh pero apúntame bien ¿A dónde fue eso? Rápido Antes de que te peguen Joder es que no sé cuál es ahora Para pegar la patada Que se me tiren por abajo Tanto tal Vamos a correr Y muy flojito Bueno por lo menos ya vamos tirando más veces Ahí estamos Ahí está Esa la he metido bien Menos de un favorazo Yo pensaba que le iba a mandar alto Porque le presioné durante demasiado tiempo Pero la he metido bien Que mal apuntado eso Vamos para la Bueno a ver si va Si se va fuera también me sirve Pero ¿qué es eso? ¿Qué fue eso? Menos mal que son malos Joder que mal Bueno se acabó 1-0 otra vez Y bueno en principio Nada más Nos vemos Chavales